Un paciente con HIV hizo hoy una presentación en la justicia provincial para que se le permita cultivar plantas de marihuana para uso medicinal, ya que asegura esa sustancia le ha mejorado notablemente su calidad de vida. Es una acción declarativa de certeza que lo que pretende es echar luz ante una situación jurídica que mi cliente está viviendo, está atravesando, a raíz de utilizar para su tratamiento médico una sustancia hecha o preparada, hecha a base de cannabis activa que está expresamente prohibida por una ley nacional y por una ley provincial, siendo que ambas leyes atentan claramente contra garantías constitucionales como es el derecho a la intimidad, a la libre voluntad de decisión, a la autodeterminación física y al derecho a la salud. Esto en cuanto a un paciente tiene que tener garantizado el derecho de qué tratamiento escoge para su enfermedad. Esta situación lo pone en una, valga la redundancia, en una situación de ilegalidad porque el hecho de cultivar cannabis hoy está expresamente prohibido por la ley. Si bien se trata de un caso particular, la futura decisión de la justicia podría generar jurisprudencia. Esto de alguna manera puede servir como una jurisprudencia tomada para casos análogos. Bueno, básicamente yo estoy tomando los antirretrovirales, pero le estoy agregando marihuana todos los días, 30 gotas en alcoholatura, básicamente es alcohol con cannabis, yo hago 30 gotas sobre alguna tortilla, unas torrejas, una tarta. La marihuana al principio lo que hace a la mañana es cortarme los vómitos, las náuseas, el malestar, estar salcudiéndome contra un inodoro porque es normal, digamos, son convulsiones, pero se frenan y después me siento mucho mejor para poder seguir una vida relativamente normal. En el marco de una nueva marcha mundial de la marihuana, mañana la comunidad canábica de Córdoba realizará una movilización. Va a ser en la plaza de la Intendencia, a partir de las 2 y media van a estar tocando las primeras bandas, luego vamos a ir al edificio donde funciona el fuero de antidrogas a leer un documento y de ahí vamos a ir hasta el Parque Las Heras donde vamos a terminar con un festival de música en vivo. ¿El objetivo, digamos, de ustedes, cuál es? Básicamente nosotros queremos libertad a la planta y al que la planta, que se contemplen las leyes que están en el Senado y que las traten, invitar a la comunidad a que se acerque a la comunidad canábica para que podamos debatir y seguir discutiendo maduramente este tema. Ahora vamos a ir al edificio de la planta y al que se acerque a la planta.